¿Me puedes confirmar, por favor, si ya puede ver mi pantalla? Ya, 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 ya. Es correcto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, bienvenidos, profesores de la Universidad Politécnica del Valle del México, a estas sesiones de Kiko para profesores facilitadores de nuestra metodología. El programa que ustedes van a impartir lleva por nombre Ignite, que es el nombre con el que le hemos asignado a la metodología como tal. Y, pues, bueno, esta sesión es justamente para ver pormenores operativos, la parte de calendario operativo y cómo deben de hacer su proceso de creación de grupo en plataforma. Así que vamos a comenzar. Bien, la ruta o el esquema que están viendo en pantalla es justamente la ruta que vamos a llevar durante este cuatrimestre. Recuerden que está dividido en milestones. Son cinco milestones. Solamente que milestone cero es solamente de encuadre. No tiene ningún integrable y entregable. Sin embargo, los otros cuatro sí. Estos cuatro se entregan dentro de la plataforma en un espacio que ustedes deberán habilitar. Por supuesto, les daremos acompañamiento para eso y hay tutoriales dentro del contenido. Algo muy importante que deben saber y debemos recalcar en esta sesión es que el milestone 4, una vez que se acaba el cuatrimestre, nosotros hacemos un proceso de envío para un proceso de certificación. ¿Esto qué quiere decir? La Fundación Guatguani tiene un equipo al que llamamos impacto o un área al que llamamos impacto que se encuentra en Brasil. Entonces, el equipo de Brasil lo que hace es agremiar a un conjunto de expertos en temas de emprendimiento que validan que efectivamente esos proyectos cumplen con el criterio de calidad. El criterio de calidad es versus la rúbrica y buscamos que ese proyecto cumpla con el 80% de los criterios de calidad. Si esto es correcto y los evaluadores internacionales así lo corroboran, entonces pues los estudiantes obtendrán a cambio un certificado de que su practice venture o su emprendimiento tiene posibilidades de continuar y de llevarse al siguiente nivel. Ahora, con siguiente nivel nos referimos a que puedan hacer alianza con algún tipo de incubadora de empresas, aceleradora de empresas, para dar continuidad al proyecto. Muchas universidades los vinculan directamente a las incubadoras de sus instituciones y si es preferencia del estudiante pues lo hace ya con una incubadora extra. Ahora, durante este mismo cuatrimestre va a haber masterclasses. Esas masterclasses ya están programadas, ya están asignadas en cierto día, cierta hora. Son masterclasses que nosotros organizamos de manera virtual. Nosotros invitamos al experto y evidentemente buscamos que los estudiantes se puedan conectar a la sesión. Pero también entendemos que los estudiantes pues tienen otras actividades y otras clases, así que es totalmente libre. Ellos deciden si se conectan o no y una vez que termine la sesión pues les compartimos la grabación. ¿De acuerdo? Ahora, algo que también va a suceder es que a lo largo del cuatrimestre van a tener el acompañamiento de un especialista de CIEX. En este caso es una servidora, mi nombre es Magaly Trejo y lo que yo voy a estar haciendo con ustedes es apoyándolos con temas, con cualquier detalle o inconveniente que tengan con la plataforma, punto número uno y punto número dos. Voy a estar monitoreando la calidad de los proyectos a lo largo del cuatrimestre. Es decir, cuando los estudiantes entreguen en plataforma el milestone uno, yo voy a hacer un proceso de evaluación muestral que me va a permitir detectar cuáles son como las áreas de oportunidad de los proyectos que se están entregando y cuáles podrían ser las estrategias que podemos implementar para mejorar la calidad. Esa información yo se la voy a llegar a ustedes por correo electrónico, pero también tenemos que informar a la universidad cómo van los avances de esos proyectos. Así que es muy, muy importante que estemos en comunicación constante para que realmente podamos cumplir el cometido de que al menos el 75% de sus proyectos cumplan con el 80% de calidad. Porque, por supuesto, al final del cuatrimestre hacemos un ranking universitario de cuál es el porcentaje promedio de proyectos que llegaron a la parte de la certificación internacional y cuántos provienen de qué profesores. ¿De acuerdo? Entonces, esta es como la parte del contexto que hay con respecto a la ruta del modelo de emprendimiento. No sé si tenga alguna duda hasta aquí, maestra. No, ninguna. Todo correcto. Excelente. Sigamos avanzando. Ok. Ahora, hay cuatro puntos de contacto. Ya hablamos del tema de las masterclases. Son sesiones virtuales. Entonces, el tiempo de duración mínima que tiene una de ellas es de 30 minutos. Hay temas que nos van a llevar un poco más de tiempo, no más de una hora, por supuesto. Pero, por ejemplo, el tema de las finanzas, pues sí, agota la hora completa. Muchas veces también la de modelo de negocios también agota la hora completa. ¿De acuerdo? Entonces, la duración de esas masterclases oscila entre los 30 y los 60 minutos. El segundo punto es la parte de la preentrega. Esa preentrega es bajo disponibilidad. ¿En qué consiste? Si ustedes quisieran tener esta sesión de preentrega, lo que hacen los estudiantes en una sesión virtual, es presentar el avance que tienen de su milestone 1, por ejemplo, con algún invitado de la fundación. Ese invitado de la fundación les da su opinión respecto a elementos que puedan mejorarse antes de que se haga la entrega oficial dentro de la plataforma. Insisto, es totalmente opcional porque estamos bajo disponibilidad. ¿De acuerdo? El tercer punto es el tema del informe de resultados. Como ya les había mencionado, en cada milestone se va a hacer un proceso de evaluación muestral para determinar la calidad de cada uno de los entregables. Entonces, esa información se les va a hacer llegar a ustedes. Y, bueno, también tendremos que informar a las autoridades de la universidad como parte de nuestro convenio de colaboración con el instituto o con la universidad. Bien, la parte de la comunicación, como ustedes pueden observar, tenemos un grupo de WhatsApp específico para la universidad, así que todos los detalles, anuncios y pormenores serán a través de este medio. Por supuesto, siempre está abierta la posibilidad de que ustedes puedan enviar e-mails o comunicarnos por e-mails, pero por la facilidad y la practicidad del grupo WhatsApp, pues este va a ser nuestro canal principal. Bien, vamos a hablar de las políticas operativas que deben cumplirse durante la implementación de la metodología. El primero de ellos es que todos los estudiantes que estén inscritos en la materia, de manera oficial, en sus listas de asistencia, deben ser registrados en Gini, ¿de acuerdo? Gini es la plataforma de la fundación, la plataforma que es propiedad de la fundación, y entonces pues será menester que ustedes nos puedan ayudar a corroborar que efectivamente todos los estudiantes que se encuentran en su lista de asistencia oficial se encuentren registrados en la plataforma. El punto número dos, el emprendimiento como tal debe estar creado y lo crean los estudiantes dentro de su perfil de estudiante, dentro de la plataforma Gini, a más tardar un día antes de que se libere el milestone, ¿de acuerdo? Recuerden que los milestones los liberan los profesores desde su perfil de profesor, ¿de acuerdo? Siguiente punto, hemos detectado por experiencia que la integración de equipos de cuatro estudiantes es como el número óptimo para trabajar, donde realmente se involucran e intervienen todos los integrantes. Hay aquí una excepción para crear equipos de cinco personas cuando tenemos grupos mayores a 35 estudiantes, porque evidentemente pues va a ser complejo para ustedes poder manejar muchos proyectos y poderles dar feedback que sume valor al proyecto, ¿de acuerdo? Entonces manejamos equipos de cuatro, máximo de cinco integrantes. El siguiente punto nos invita a incentivar a los estudiantes a contestar las encuestas de NPS. NPS, hay una encuesta que les vamos a hacer llegar, les vamos a hacer llegar un correo con toda la información que vamos a visualizar en esta sesión, pero también con esa encuesta. Esa encuesta es muy importante para nosotros porque es una encuesta diagnóstico que nos sirve, por supuesto, para detectar cuáles son las condiciones, las habilidades y los perfiles en las que nos llegan los estudiantes y, por supuesto, pues también hacemos una al final para poder hacer esa correlación entre ambos instrumentos. Fuera de esos instrumentos, dentro de cada Mindstone, hay una encuesta también que nos ayuda muchísimo a mejorar el contenido de la metodología, así que les pedimos, por favor, que se aseguren que los estudiantes las respondan. No podemos generarles un reporte como tal, pero un mecanismo de control es que ellos respondan las encuestas y que puedan a ustedes mandarles un screenshot de que ya lo hicieron, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación la parte del calendario operativo. Ese calendario operativo contiene las fechas de entrega de los Mindstone en plataforma y nos permitimos hacer esa recomendación de esas fechas porque, por experiencia, ya hemos detectado cuál es el tiempo necesario o cuál es el tiempo mínimo necesario que requiere cada Mindstone para que los estudiantes lo puedan trabajar de manera correcta. Entonces, esas fechas están programadas con base a esa experiencia. Es muy, muy importante que tratemos de no postergar esas fechas porque, entonces, lo que va a suceder con este esquema de metodologías Lean es que el material se va a acumular y va a ser muy difícil para el estudiante poder hacer su entregable en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del calendario operativo es muy importante que nos apeguemos a las fechas que están recomendadas. Y, por supuesto, no se debe modificar. De hecho, la plataforma tiene un candado. En caso de que ustedes necesiten realizar alguna modificación, bueno, podrán checarlo conmigo en casos excepcionales cuando haya algún tipo de situación que se escape de sus manos. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Les pedimos, por favor, que no abran por adelantado esos Mindstone. Como ya les comentaba, ustedes habilitan los Mindstone desde el perfil del profesor. Les pedimos que no los habiliten todos al mismo tiempo. Y la razón es que esto va conectado a Power BI. Nosotros tenemos conectado Genie a Power BI. Y, entonces, cuando Power BI detecta que ya pasaron más de siete días y ustedes no han entregado un Mindstone, empieza a mandarnos señales de alerta, ¿de acuerdo? Y, pues, bueno, evidentemente eso amerita un reporte negativo porque no se ha entregado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones les súper recomendamos abrir esos Mindstone máximo una semana antes de la fecha de entrega. Bien, ¿qué pasa entonces con el tema de las evaluaciones? Una vez que el estudiante ha cargado el Mindstone dentro de la plataforma, ustedes, profesores, van a tener siete días naturales para poder realizar el proceso de revisión en plataforma. De acuerdo, es muy importante mencionar que ustedes van a calificar proyectos, no califican estudiantes. Por lo que, entonces, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengan, pues, ustedes van a estar revisando entre 8 y máximo 10 u 11 proyectos. ¿De acuerdo? La plataforma está configurada para que ustedes califiquen un solo proyecto y en automático a todos los estudiantes les aparece la calificación. Bien, les pedimos, por favor, que si haya alguna baja de algún estudiante o algún cambio de grupo, nos notifiquen para poder realizar el proceso. En caso de que soliciten ustedes algún tipo de licencia médica, permiso, o que tengan algún viaje o intercambio académico, que nos notifiquen también para que en un momento dado, si es necesario, les podamos apoyar con la secuencia de las sesiones. ¿De acuerdo? Y que los estudiantes no se queden sin sesión. Recuerden que la parte de la certificación como facilitadores de emprendimiento, ustedes están en un proceso de capacitación y logran la certificación de facilitador de emprendimiento Watuanic cuando hacen esta parte del despliegue, ¿de acuerdo? Y logran este criterio de calidad del que ya les había comentado, que es el 75% de sus proyectos con por lo menos el 80% de calificación. Y pues bueno, esto se entrega una vez que el jurado global, que es la gente que está en Brasil, de las que ya les había comentado, pues hace ya su veredicto respecto al tema de los proyectos. Maestra, ¿alguna duda con estos puntos? Este, sí, bueno, yo nada más, yo tengo un grupo y es de ocho alumnos, o sea, yo tengo dos grupos, no hay ningún problema, ¿verdad? No, ninguno. Perfecto, perfecto. Sí, no, nada más esa era mi duda. Y la otra, bueno, dos, y la otra. Todos estos puntos nos van a compartir esta presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bien, bien, nada más. Muchas gracias. Bien. Sí, claro. Bueno, vamos entonces, continuemos. Este es el diagnóstico de las que les hablaba. Esta también va incluida en el correo electrónico también que les mencioné. Y a continuación vamos a hacer el proceso de registro. Maestra, ¿sería tan amable de comentarme si usted está en computadora o está conectada con el teléfono? No, estoy con teléfono, porque no puedo. Ah, ok. No se preocupe. Maestra Zulma, ¿usted está en computadora? Sí. Buenas tardes. Sí, yo estoy en computadora. Ah, perfecto. Ok. Sí, ni sería tan amable compartirnos su pantalla para que podamos tener una referencia visual del proceso de registro. Sí, ¿sí le es posible? ¿Cómo le hago? En la parte superior, a un costado del botón de salir, está la parte que dice compartir. Ajá, y voy a compartir. Ajá, comparta ventana, por ejemplo, y si me ayuda, les acabo de mandar un link en el chat. Si me ayuda a abrirlo, ese es justamente con el que vamos a trabajar. Hola, Tam. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, nada más venía a preguntar, Max, si ya sabemos las materias de las profesoras. De la maestra Zulma, no. De la maestra Lucina, ya. Ya están marcadas en la Masterchef. De la maestra Lucina, sí es responsabilidad social, ¿cierto? Sí, son dos horas. ¿Dos horas? Dos horas, no. Ah, yo tenía cinco horas. Entonces, son dos horas, maestra. Ajá, claro, es que usted sale con empresa, ¿verdad? Sí, salgo con empresa y nada más con este grupo dos horas. Ah, perfecto, está bien, sí. Muy bien, maestra. Y, maestra Zulma, ¿usted tiene desarrollo de TI, formulación de TI? Desarrollo de proyectos de TI. Ajá, perfecto. ¿Y cuándo? Ajá, perdón, sí, te escucho. Este, ¿es el noveno, maestra? El noveno. Ok, ¿y cuántas horas tiene? Tres. Tres horas. Ajá, ajá. Ok. ¿Solo va a llevar este grupo, maestra? Sí, nada más. Ah, perfecto. Muy bien. Listo, maquilla, eso era lo que quería validar. Ok. Muy bien. Entonces, maestra Zulma, ¿nos comparte su pantalla, por favor? Sí. ¿Te mandó un chat? Sí, 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 lo abrí, pero no son muy hábiles en este. No se preocupen. No se preocupen. Trabajamos en Zoom. En Meet o Zoom. Ok, en la parte superior, al lado del botón salir, si usted da, si da clic en comparte, le da a elegir pantalla o ventana. Ah, o ventana. Ah, ok. Entonces, dé clic en ventana. Ajá. Y le van a salir las opciones a compartir. Elija dónde está su explorador, por favor. ¿Pueste? Sí, perfecto. Muy bien. Por favor, les pido mucha, mucha atención en esta parte porque hay una indicación particular con este link. Este link que les acabo de compartir en el chat y que cuando le damos clic refleja esta página, es el link que van a emplear tanto ustedes como los estudiantes para ingresar a Gini, que es la plataforma de What One y que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Por favor, no pierdan de vista eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Ahora, siguiente paso. Vamos a utilizar esta, no la quite. Debieron de haber recibido un correo de hace aproximadamente 30 minutos, ¿de acuerdo? Con remitente de la fundación que les da una contraseña de un solo uso y un link que dice ingresar. Por favor, vayan a su correo electrónico, busquen ese correo con remitente de la fundación y den clic en el enlace azul. Ok. Les va a pedir que completen su perfil. Háganlo, por favor. Le damos a entrar a esta pantalla que está ahorita, le damos a entrar, ¿verdad? ¿Viste? Allá va a entrar. No, maestra. No, maestra. A ver. No muevo, no muevo. No he movido. El correo, hay que ir al correo electrónico. A ver, voy a buscarlo acá en el otro teléfono, porque no traigo computadora, pero lo estoy buscando en el otro. Lo mandaron, este lo mandaron a las dos de la tarde, este, de esta pantalla. Y no, yo no tengo, ah, sí. Aquí está otro martes, no es el martes. Pero el link nos vuelve a, nos da esta pantalla que estoy mostrando, ¿no? Ok. 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 Ya que están, ya que las mandó a esta pantalla, le van a dar clic, por favor, a donde dice, he olvidado mi contraseña. Ok. 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 Ahora van a registrar su correo electrónico, por favor. Segundito. Ok. Ok. Listo. Y damos clic en donde dice, enviar enlace de verificación. Listo. Ahora, vamos nuevamente al correo electrónico, por favor. Y debió de haberles llegado un enlace para restablecer contraseña. Hay que dar clic en ese enlace, por favor. ¿Cambiar contraseña? ¿Cambiar contraseña? Sí. Les va a pedir que cambien contraseña y les va a pedir que la confirme. ¿Nos puede enseñar esa pantalla, maestra? Ah, es que esto lo estoy haciendo con el celular. Ah, ok. Adelante, continúe. Ok. Ay, perdón. Ya me apareció la de, he olvidado mi contraseña, ya me metí. Le doy enviar al correo verificador. En la parte. Correcto. Ok. No me lo, no me lo está tomando. Está en gris, pero me sale que está, este, inhabilitado. Le, seguramente le dejó un espacio al final, maestra. Hay que quitarlo. Ok. No. A ver. Ya. Listo, maestra. Entonces, ¿entro? Sí, por favor. Con el correo y la contraseña que configuro. Maestra, ¿sí pudo enviarlo? Maestra Lucina. Sí, sí, ya lo envié. Ah, perfecto. Excelencia. Ya estoy en el correo verificador. Y me debe de llegar aquí a mi correo. No estoy viendo que ya llegué, pero no ha llegado. Todavía no llega, eh. Ok, vamos a pausar tantito aquí, maestra Zulma, para que la maestra Lucina, este, se nos empareje en el proceso. No quites su pantalla, por favor. No me han mandado ningún correo, eh. Por favor, dale refresh a la página. Ok. Ok. Una de... De... No. No, me dice que el correo no existe. Ok. ¿Dónde le dice eso, maestra? Eh, me, 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 le doy este, he olvidado la contraseña, pongo el correo, le pongo enviar al enlace y me aparecen unas letritas negras chiquitas arriba con un circulito rojo donde dice el correo electrónico no existe favor de verificar. No tiene algún detalle con el correo, o sea, que le haya faltado un carácter, que tenga un espacio, algo. No, 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 de hecho estaba ahí. Ok, permítame tantito. Ya, ya le ayudo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir entonces con la maestra Zulma y enseguida le apoyo. Ok, una vez que lleguemos a este apartado hay que cerrar ese recuadro, maestra, que dice suscríbete. Y hay que dar clic en he leído y acepto las políticas guadguani. Estoy de acuerdo, correcto. Hay que llenar ese perfil, hay que seleccionar el país, hay que seleccionar la ciudad, colocar el número de teléfono. No le ponga acento, maestra, sin acento. Y seleccionelo de la lista que le sale. Ah, ok. Perfecto. Y lo mismo con la ciudad. ¿Ustedes son Estado de México? Sí, ¿verdad? Ok. Si quiere colocar México, nada más no le ponga acento para que le salga una y no esté como buscando en toda la lista, para que le salga una sola opción. Ajá, México. México, sí. A ver, complételo. Salto de Aoteca, más. Híjole, a ver, baje. Yo pensé que les iba a salir así rapidísimo, pero creo que no. Valle de México, ¿qué municipio es? Tultitlán. Tultitlán. A ver, busquen por Tultitlán, maestra, a ver si aparece, por favor. Si quiere, escríbalo, igual para que note con toda la lista. Ya por ahí lo medio vi. Pero escríbalo y le va a aparecer rápido una sola opción. Ahora su número, por favor. Guardar. Y vamos a hacer el proceso de creación de nuevo grupo. Hay que dar clic en crear nuevo grupo, por favor. Muy bien, vamos a elegir instituto. Debe aparecer ya por default Universidad Politécnica del Valle de México. Seleccione. Después viene su nombre. Después, modo de entrega. Vamos a elegir D2F. Ah, es F, ¿verdad? F de foco, sí. Después, en seleccionar curso, les debe salir una sola opción que dice Ignite 2024 G7. Por favor. No, en el curso, maestra. Listo. La etapa, vamos a seleccionar Early Stage. El nombre del grupo lo vamos a hacer con la siguiente nomenclatura, por favor. No la escuché porque se me fue un poquito en internet, perdón. No se preocupe. Ahí en el nombre del grupo colocamos una nomenclatura particular. Ya se la mandé por el chat. Así que si quiere copiar, pegar o transcribirla, es con mayúsculas P, V, M, guión bajo, Zulma, guión bajo, H22024. Bueno, H, sí, H22024. Y en su caso, maestra, sería UPVM guión bajo, Lucina guión bajo, H22024. Ok, este, ya entré, perdón, eh, ya, ya pude ver lo del cambio de contraseña, ya me lo aceptó, ya le puse otra vez el correo, lo reinicié. Y ya está, dice, hola, Lucina, UPVM, plomo, bienvenido. Ajá. Ahí dice cambiar contraseña, es, ahí no le digo nada, ¿verdad, otra vez? No, sí, le pide que hay que cambiar la contraseña y después tienen que confirmarla, eso sí lo tiene que hacer. Ah, ya lo hice, pero me mandan al correo, lo estoy checando, ya me dan la bienvenida. Ajá, y, este, hemos recibido una solicitud de cambio de contraseña asociada a tu cuenta, cambia tu contraseña en el link. Entonces. Ok, hay que dar clic en ese link. Para el chat, tengo que dejar de compartir, porque no veo el chat. No, maestra, si quieres se lo dicto, a ver, póngase ahí el nombre del grupo. Nombre del grupo, ya. El nombre del grupo, maestro, correcto. Con mayúscula, U de UBA, P de Pedro, V de Valencia y M de mamá. ¿Quién bajo? Zulma, con mayúsculas y minúsculas. Y un bajo, en mayúscula H, número dos, dos mil veinticuatro. Listo. Vamos al siguiente bloque. Fecha de inicio van a elegir el día de hoy. La plataforma no permite elegir fechas errores, así que va a ser el día de hoy. Fecha final vamos a elegir todos, 31 de diciembre. El número máximo de participantes vamos a colocar 100. Y el máximo de detallantes permitidos por Venture es cinco. Guardar y siguiente. Me temo que esta hora es la hora gris. Ok, bueno. Esta grabación se las voy a proporcionar, maestra. Si quieres sacar screenshot, algo que nos ha estado pasando recientemente es que esta hora, el equipo ETI que se encuentra en la India, creo que nos hace una travesura con la actualización. ¿Qué pasó, Tamara? Magui, que pruebe poniendo la fecha de mañana. Por favor, maestra. Y le va a volver a mover la fecha final. Sí, se la puede cambiar. Lo que pasa es que justo como dice, sí, como dice Magui, ahí está bien, el 31 de diciembre. Como dice Magui, como se homologa con la fecha de India, sale raro. Ahí se le puede dar guardar y siguiente. Y listo. Ah, ok, perfecto. Gracias por el tip, esta no me la sabía. Muy bien, entonces, este ID, maestra Zulema y maestra, perdón, Zulma y maestra Lucina, es el código que le van a proporcionar a sus estudiantes para que se adhieran a su grupo. ¿De acuerdo? De todos modos, no se preocupen, va a estar siempre presente en la plataforma y les voy a enseñar dónde. Maestra Zulma, ¿puede ir a donde dice inicio, por favor? Sí. Ok, y esta es la pantalla principal de la plataforma de la fundación, donde dice nombre del grupo, dice el nombre que ustedes configuraron, después dice ID del grupo, es el ID que le tienen que compartir a los estudiantes para que ellos se puedan registrar en su grupo. ¿De acuerdo? Después viene una sección que dice nombre del programa, y si ustedes dan clic ahí, van a encontrar el contenido. ¿De acuerdo? Fecha de inicio y fecha final. Esto es con lo que van ustedes a interactuar durante el desarrollo del semestre. Ahora, vamos a nombre del grupo, por favor, maestra. ¿Abajo? Ahí hay un link. Y como ustedes pueden ver, aquí vienen como los datos de su grupo, el nombre del grupo, el programa que ustedes están implementando, la fecha de inicio, la fecha final. Abajo, información general. Y después viene el apartado de liberar módulo. En la parte, ¿puede dar clic en liberar módulo, por favor, maestra? Gracias. En este apartado de liberar módulo, es lo que está conectado con la parte operativa, las políticas operativas que les acabo de mencionar. Estos son justamente los milestones que ustedes deberán liberar para poder hacer que los estudiantes tengan visible el espacio para la entrega. Y lo que les pedimos, por favor, que no habiliten todos al mismo tiempo. Insisto, para esto hay un tutorial grabado en video para que lo puedan grabar sin mayor, para que lo puedan revisar sin mayor problema. Solamente quiero como hacer la mención de que justamente se encuentra en este espacio. ¿De acuerdo? ¿Puede ir, por favor, a emprendimientos del grupo? Aquí no se visualiza nada, pero conforme sus estudiantes vayan creando sus emprendimientos, aquí ustedes los van a poder monitorear. ¿De acuerdo? Insisto, ahorita no se ve nada porque pues estamos recién creando el grupo. Vamos a miembros del grupo, por favor, maestra. Listo. Y lo mismo, aquí van a poder ustedes visualizar estudiantes registrados. Entonces, cuando les pedimos, por favor, que ustedes revisen su lista de asistencia oficial contra los estudiantes que están efectivamente registrados, pues lo van a poder hacer en este apartado justamente. En este apartado se puede visualizar el número de estudiantes que ya se registraron y, por supuesto, versus la lista de asistencia, pues ustedes podrían identificar quiénes les faltan. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos nuevamente. Inicio, maestra, por favor. Inicio. La parte superior, en color gris. Inicio. Ajá. ¿Dónde dice inicio? La parte donde, con letras grises, dice inicio. La parte superior de su pantalla. Ah, ya. Casi es donde estáis. Ahí. Ya. Ok. Ahora, si nosotros entramos a nombre del programa, ¿puede dar clic, maestra, por favor? El nombre del programa. Donde dice Ignite 2024 B7. Correcto. Ahí es donde ustedes van a encontrar el contenido. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, el contenido está dividido. Algunas. Todo el milestone cero, pues es el que ustedes van a emplear durante la primera semana para poder empezar el proceso de envadir con los estudiantes. Aquí mismo está la púbrica en la parte inferior. Y el movimiento y cómo registrarse en la plataforma. ¿De acuerdo? Segunda columna, ahí está el contenido completo. ¿Puede dar clic, maestra, donde dice revisa el contenido completo? ¿Aquí? ¿La segunda? Correcto. Sí, en la segunda. ¿Alguna? ¿Alguna? Y fue prácticamente con el que ustedes estuvieron trabajando en la fase de entrenamiento. Clic en comenzar. Y, pues, aquí aparecen todas las sesiones que ustedes estuvieron revisando. Bueno, a lo mejor no las revisaron todas, pero la información que ustedes estuvieron revisando dentro de la fase de entrenamiento. ¿De acuerdo? Sí, tengo una pregunta. Entonces, esto es un tour así. Síganme. Sí, aquí en la introducción. Bueno, ya lo estábamos checando en la tarde con los estudiantes. Y había como un código QR donde tenían que hacer una encuesta, pero todavía no estaba la Universidad Politécnica. Ah, muy bien, gracias que nos comenta maestra. Ahorita está afortunadamente aquí Tamara, que es la que tiene el control de eso, para que pueda integrar a la Universidad Politécnica. Muchas gracias. Ya hacemos la corrección para que usted en la siguiente sesión lo pueda ejecutar sin problema. Sí, gracias. Gracias. Maestra Lucina, ¿tenía alguna pregunta? No, es que yo tengo que hacer el registro que está haciendo ahorita Zulma. Sí, pero no se preocupe. Yo le ayudo. Estamos yéndonos un poquito rápido para que quede lista la grabación. Y detengo grabación y me quedo con usted para poderlo concluir. Ah, perfecto, perfecto. Ok, bien. Ok. Ahora, bueno, pues bien, ya vimos el detalle. Ah, está rapidísimo la parte del calendario, pero déjenme abrir rapidísimo. por error ya dejo de compartir por muchísimas gracias ya lo detengo, ¿verdad? sí, ya, muchas gracias ya nada más déjenme compartir el archivo están atacando los mosquitos ok muy bien, déjenme ya lo tengo por aquí como les comentaba en la parte de las políticas operativas nosotros diseñamos un calendario con los tiempos mínimos requeridos y es lo que así lo programamos que por experiencia pues se identifican que son necesarios para poder hacer un despliegue lo más eficiente posible lo más eficiente y efectivo posible entonces, por ejemplo como ya les comentaba Maestro Oncero pues está del 2 al 6 de septiembre este calendario operativo se los vamos a hacer llegar por correo está la parte de la fecha el tema el objetivo los temas que están como parte del desarrollo la estrategia didáctica y herramientas esta parte de las herramientas bueno, también los entregables esta parte de las herramientas les va a ser muy, muy útil porque de esta manera ustedes ya tienen el link directo al contenido y ya no tienen que estar buscando en todo el contenido a ver dónde se encuentra la información entonces, esta herramienta les va a ser de mucha utilidad ¿de acuerdo? ahora, en la columna B pues se encuentran los periodos recomendados para que se aborden cada una de las temáticas y por ejemplo el MySoon 1 que donde sí tenemos entregable está considerado del 9 al 26 de septiembre para tener nuestro primer entregable el 27 de septiembre ¿de acuerdo? entonces, esta es justamente la parte que les recomendábamos no ampliar porque de lo contrario lo que va a suceder es que el estudiante tendría que abordar muchísimo material en muy poco tiempo entonces, pensemos que estas son las fechas óptimas o idóneas para que se hagan los entregables MySoon 2 está pensado para del 30 de septiembre al 17 de octubre con su entregable el 18 de octubre el MySoon 3 está del 21 al 7 del 21 de octubre al 7 de noviembre con su entregable el 8 de noviembre y finalmente el MySoon 4 del 11 al 28 de noviembre con el entregable el 29 de noviembre hice yo una consulta de cómo funcionaba la parte de la entrega de calificaciones en la universidad y tuvieron a bien comentarme que realmente ustedes no tienen como destinado un periodo lo que sí tienen que entregar a las finales al respecto les sugerimos que no se confíen hasta el final porque como ustedes saben si les damos esta indicación a los estudiantes pues el estudiante se confía demasiado y hace o quiere terminar todas sus actividades un día antes o una noche antes entonces lo valioso de la metodología es que se vaya construyendo ese modelo de negocio a través de los procesos de validación y para eso se requiere que se cumplan cabalmente estas fechas entonces altamente recomendado que ustedes con sus estudiantes conversen establezcan estas fechas de entrega que sean inamovibles en ese sentido para que los estudiantes realmente puedan cumplir el objetivo de desarrollar las habilidades que estamos buscando de emprendimiento y el desarrollo del modelo de negocios con un MVP validado ¿de acuerdo? ¿sí? ¿me siguen? ok sí estamos aquí perfecto muy bien pues realmente como parte de la sesión de kickoff es todo así que me voy a permitir bueno no sé si tienen alguna duda hasta aquí para poder pausar la grabación y apoyar a la maestra Lucina en la creación de su grupo ¿alguna duda? no ahorita yo por el momento perfecto déjenme dejar de grabar